¡Hola, Nancy fans! ¡Bienvenidos al canal de Nancy! ¡Hola, Manuela! ¡Hola, Cayetana! ¡Ay, menuda tormenta! ¡Hoy no se puede jugar en la calle! ¡Nancy, a qué jugamos hoy! ¡Jo, Cayetana! ¡La que está cayendo ahí fuera! ¡Ya te digo! ¡No podemos salir a jugar a la calle porque nos vamos a empapar con esta tormenta tan fuerte! ¡Qué rollo! ¡Quedarse en casa en primavera! ¡Yo no quiero que llueva! ¡Yo no quiero mojarme ni el pelo ni el vestido! ¡Anda! ¡Yo tampoco! ¡Tendremos que jugar a algo! ¿Se te ocurre algún plan? ¡Yo ya sé a lo que podemos jugar hoy! ¡Aquí está! ¡Nancy, un día de lluvia! ¡A ver, a ver! ¡Quiero verla! ¡Huala! ¡Qué chuli! ¡Vamos a jugar! ¡Trae un paraguas! ¡Así no se mojará! ¡Y un impermeable súper chulo! ¡De color rojo! ¡También trae cepillo y peine por si se despeina! ¡Y peina muy bien! ¡Y un espejo para mirarse por si se espeluca! ¡Hola! Somos Manuela y Cayetana. ¿Tú cómo te llamas? ¡Yo soy Iris! ¡Y me encanta jugar los días de lluvia! ¡Son tan divertidos! ¡Qué guay tu chaleco rojo! ¡Te queda genial! ¡Y tiene que ser muy calentito! ¡Vas muy bien equipada! ¡Sí! ¡Para jugar bajo la lluvia! ¡Hay que ir muy bien abrigada! ¡Aunque sea primavera! ¡Tengo de todo! ¡Mirad! ¡El chaleco, el paraguas y lo más importante! ¡Mis botas de agua! ¿Queréis tener vosotras vuestras propias botas? ¡Sí! ¡Porfa, porfa! Bueno, y ahora que ya estáis equipadas, ¿a qué esperáis para saltar en los charcos? ¡Venga, chicas! ¡Qué guay! ¡Qué divertido! ¡Qué guay! ¡Me encanta saltar en los charcos! Seguro que a nuestras amigas también les gusta saltar en los charcos. A ver cuántos nos lo cuentan en los comentarios. ¡Venga! ¡Animaros a participar! A lo mejor tenéis una anécdota divertida sobre un día de lluvia que nos queráis contar. ¡Uy! ¡Qué viento se ha levantado! ¡Cuidado! ¡Iris, el paraguas! ¿Dónde se ha ido mi paraguas? ¿Dónde está? ¿Lo veis, chicas? No te preocupes, Iris. Nosotras sabemos dónde está el paraguas, pero tú no puedes mirar. ¿Cómo? ¡Es un juego! ¡Exacto! ¡Vamos a taparte los ojos! ¡No hagas trampa, eh! Este es el juego. Tú nos haces preguntas y nosotras te contestamos. ¡Ok! ¡Aquí está mi primera pregunta! ¿Está el paraguas en el suelo? ¡Frío, frío! ¡Entonces! ¡Está el paraguas en el techo! ¡Frío, frío! ¡Ja, ja, ja! Chicas, ¿habéis visto dónde ha ido a parar el paraguas? No os chivéis a iris de dónde está. Pero si lo habéis visto, ponedlo en los comentarios. Bueno, pues, si no está ni en el suelo ni en el techo, debe de estar encima de algo. ¡Templado, templado! ¿Está en el perchero? ¡Caliente, caliente! ¡Está sobre la cama! ¡Te quemas, te quemas! ¿Puede ser que esté en la cabaña? ¡Eso es! ¡Jo! ¡Qué pelos! ¡Con tanto viento nos hemos despeinado! ¡No pasa nada! ¡Os presto mi peine, mi cepillo y mi espejo! ¡Hay que estar siempre preparadas! Iris, me chifla tu recogido y esta horquilla tan mona que llevas. Además, me sirve para que el pelo no me moleste en la cara cuando llueve o hace mucho viento. ¡La, la, la! ¡Me encanta cantar bajo la lluvia! ¿Y a vosotras, no? Sí, y me sé muchas canciones de lluvia. ¡Yo también! ¿Y vosotras? ¿Cuál es vuestra canción de lluvia favorita? Podéis ponerla en los comentarios. La mía es... ¡Que llueva, que llueva! ¿Hacemos un corro? ¡Que llueva, que llueva! La Virgen de la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que se rompan los cristales de la estación ¡A chupé, a chupé! Sentadito me quedé Seguro que nuestras amigas se saben muchas más canciones de lluvia Si es así, ponlas en los comentarios Y otro día podemos jugar a cantarlas ¿Os habéis fijado? ¡Ya ha dejado de llover! Yo me voy ya, chicas Nos hemos pasado muy bien, Iris Ha sido un día muy especial Porque la lluvia nos ha enseñado que cualquier momento es bueno para jugar Y con Nancy, todo se convierte en un juego Además, recordad que después de la lluvia ¡Siempre sale el arco iris! Y si os ha gustado este vídeo Dadle a me gusta y suscribiros al canal de Nancy ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.